Ahora vamos a meter eso, una aza para la hora... ¿Cómo fijaos? ¿Todo? Yo creo que tienen que ser muy chiquitos. Bien usados. Y esto... Basta una mano. Bien, 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 bien. Ahora, por ejemplo, después de la segunda mano. Ahora, 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 ahora. ¿De acuerdo? Señor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya está, no tiene más. No tienes que estar moviendo ni nada. Contra más sencillo, cuando te dejas liso y ya está. Vamos a ponerle. Es echar el producto de... Vengifaba, de tus flequichos. ¿Parece? Son echados por alcalde. Es igual, ¿eh? Tienes que ir... Espera. ¿Lo lo hagan? Tienes que ir a apretar. Sí, lo voy a llevar a ver un poco de otra vez. Al que quede lo toqué. Es apretar. Tienes que ir apretando y todo lo que vaya saliendo es lo que os va a saltar.